En la prefectura, en la mañana, el día de ayer en la mañana, se presentó ya los documentos habilitantes para el convenio de competencias para el lastrado y mejoramiento de vías, mejoramiento y lastrado cunetas de vías de las comunidades de Alpamala. La comunidad Ramospamba-Alpamala, que tiene un aproximado de 2.15 kilómetros, y Sinche de Cofines y Ramospamba, que tiene un aproximado de 700 metros cuadrados. Alpamala de Acurio-San Vicente, una longitud de 2.9 kilómetros, Rupasca-Perpetuo Socorro, una longitud de 1.3 kilómetros, la comunidad Ramospamba-Comunidad Verde Soto, una longitud de 2.8 kilómetros, la comunidad de La Unión-El Calvario, una longitud de 1 kilómetro, la comunidad de San José de Alpamala, con una longitud de 0.8 kilómetros, y la comunidad de Alpamala-Verde Soto-La Unión, con una longitud de 1.8 kilómetros. Esto se ha presentado ya a la prefectura. Hemos hablado personalmente con la procuradora síndica de la prefectura, en la cual nos había dicho que, a más tardar, el próximo jueves, estarán ya todos los documentos para la firma del convenio, conjuntamente con el señor prefecto y el señor alcalde. Esperemos de que los informes de tanto de obras públicas de aquí, del GAT municipal, como del GAT provincial, estén correctamente ya habilitados, y la firma se procederá la próxima semana. Gracias por ver el video.